Y vos te dices los bravos, que fui cada vez como la chiquitito, como el señor. ¡Oh! ¡Abalante vos no tenés huevos, que no voy a cancha con él! ¡Vos sos hijo de los pineros! ¡Vos sos un tuto de la vez! ¡Vos sos un lector con los grandes! ¡Por eso tengo alentar! ¡Vos sos un lector con los grandes! ¡Vos sos un lector con los grandes! ¡Vos sos hijo de los pineros! ¡Vos sos hijo de los pineros! Y vos te dices los bravos, que fui cada vez como la chiquitito, como el señor. ¡Oh! ¡Abalante vos no tenés huevos! ¡Vos sos hijo de los pineros! ¡Vos sos un tuto de la vez! ¡Vos sos hijo de los pineros! 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 ¡Vos